Mi besito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste, quedó mujer Y el jacá donde el amor nos vimos está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por lo menos se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y si te doy mejor vuelvas ingrata Treinta cartas ya van que te mando y de ellas no tengo ninguna contestación Será porque no las has leído, porque no te causa ninguna satisfacción Y ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Ahí quedamos, ahí quedamos, ahí les entregamos algo de las peticiones Por ahí treinta cartas a banda de las tepoqueñas Seguimos con panes, vamos a cambiar un poco de ritmo Por ahí un zapateadito, aunque no Le va para mí, qué rosa que tanto puso Que yo me voy a dar con mucho gusto ¡Ajala! ¡Ajala! Vengo a ver a unos ojos que tengo, vengo a ver que tan lindos están Al mirarlos tan lindos y tan bellos, nunca, nunca los dejaré de amar Yo sé que nunca los dejaré de amar Ojos de los que sin las pestañas enloquecen a todo mi amor Yo por ellos, todavía si pudiera Alma, vida y también el corazón Alma, vida y también el corazón Ayer tarde pasé por tu casa y pregunté lo que estabas haciendo Me dijeron que estabas escribiendo Una carta que me ibas a mandar Una carta que me ibas a mandar Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre se hicieron cadenas Por amar a una ingrata mujer Por amar a una ingrata mujer Palomita que viene solida de las manos Y un buen cazador Anda y dile que oculte sus armas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Ya me voy y me despido Cantando sabrá Dios y te volveré a ver Yo no pierdo la dulce esperanza Despreciarte en mis brazos mujer Despreciarte en mis brazos mujer André, pues se quedábamos seguro que sí Compadrito, vamos a seguir adelante Con más de las canciones que tenemos por acá En esta lista que nos mandaron Cariñito donde te hallas Con quien te andarás paseando Te siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedra viajabas Con rumbo de la guacana Te vieron cuando pasabas Por el sal Por la nueva Italia Caminos de Michoacán Y por los que voy pasando Si saben en dónde están Porque me le están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy A Ciudad de Hidalgo Yo me seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De Cintacuaro a Guatamón De Apaxingana a Morelia Ya me sueño acariciando A esa Carita morena A Guatamón A Guatamón A Guatamón A buscarla Tacámbano En Pedernales Pascua, Arbilla, Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarla Para A Guatamón Remediar mis males Caminos de Michoacán Y fue los que voy pasando Si saben en dónde están Porque me le están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy A Ciudad de Hidalgo Al que damos Conplaciendo una más Con Padre Yomar Aguilar De aquí de la lista De las peticiones De su limita Aquí damos Caminos de Michoacán Y seguimos con más Caminos de Michoacán A contar un corrido Al estilo de mi tierra Murió Candido Rodríguez De aquel lado de la sierra Por la mañana Le dijeron si a sus criaturas Llamó un pacto Pa' que arreglaron a su andora Cuando Rodríguez llegó Adrián andaba tomando Y eran los de alacrales Los que le estaban tocando Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Rodríguez les contestó Arriscándose el sombrero Papas y Armento, Pa' que No necesito dinero No necesito dinero Ángale dice a Belardo Hombre, vete aprendiendo Hay que matar a Rodríguez Traigo órdenes del gobierno Mando tocaron corrido, catarino a los rurales Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó junto a una trillera Le quitaron su pistola, y para que su carrillera Gritaba el cuero al revén, gritaba con mucho asmero Ya murió el toro, punta, vengan a quitarle cuero Por el fino de la sierra, los pinos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto, que voy a llevar a enterrar Por el fino de la sierra, los pinos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto, que voy a llevar a enterrar Ahí quedamos, seguro que sí, se llamó Cándido Rodríguez Complaciendo con otra más de las canciones Avanzamos con las bonitas, con las bonitas peticiones que tenemos por acá Compadre Rafael, ¿cuál sigue ahí en la lista? Ahora pues, continuamos, se dice más o menos así Con una gran depresión, por eso estaba muy triste, había una desilusión Encontré una mujer bella, que llevó a revivir en una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me acepta quita mi corazón Te quiero y te amo, preciosa, por eso hoy vengo a decirte aquí en mi humilde canción Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo y esa del mismo jabón Quisiera ser yo tu almohada para saber lo que sueñas cuando dormes corazón La sabana que te abraza en el coche de tu cama, también quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos, no somos adocinos porque derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos llegaron, era mentira, fue un sueño de tentación Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo y esa del mismo jabón Aquí damos, ceñamos y les entregamos esa bonita petición para hacer las grabaciones de banda Tepoqueña Y seguimos colmando las peticiones 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 de banda Tepoqueña André, pues se quedamos, se quedamos complaciendo con otra más de las peticiones, se llamó Corazón de Madera, compadrito, ¿cuál otra quiere bailar, compadre? Corazón de Madera Corazón de Madera Corazón de Madera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.